Come con la boca cerrada, mongólico de mierda. Vamos a ver, pedazo de payaso. Yo estoy trabajando, no sé si lo sabes. Si yo estuviese comiendo callado, se iría toda la gente del stream. ¿Por qué crees que hay 12.000 personas viéndome comer? Porque estoy hablando con ellas. Si yo me callase, sería muy educado por mi parte. Pero todo el mundo se iría. Entonces prefiero priorizar, entretener a la gente que me viene a ver, que ser más educado. Porque para educada ya está la puta de tu madre, tonto. Ella sí que tiene la boca llena. ¿Cómo me declaro a la chica que me gusta? Muy sencillo. Tienes que conseguir su teléfono y le envías un WhatsApp diciéndole me gustaría mucho comerte todo el potorro. Y seguro que te dice que sí. Porque tú eres un tío con potencial. Con clase. Seguro que... Hágate de mi puta casa. Abre la puta puerta y lágate de aquí. Te lo clavo en la puta track y te bajo para... Toma tu...